Estamos repartiendo todo el apoyo de nuestros padres nacionales. ¡Vamos con la lucha, luchazo! Lo principal es que el sueldo por oficio, que es igual que el sueldo a nivel nacional, que nos respeten el horario de trabajo, porque son horarios excesivos. La gente entra a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche, todavía está trabajando en el punto del horario sumado de 14 horas diarias de trabajo. No se nos pagan horas extras. No se nos dan buena implementación para ropa de invierno. Los zapatos no son adecuados para trabajar en el tipo de pesas que se hacen acá. Se hacen los pionetas. Esa es la posición que tiene la empresa, que tiene Coca-Cola Chile. Está muy emocionado. Ellos iban a citar una reunión al presidente de la Federación en Santiago, Gustavo Godoy, para iniciar el diálogo, hoy día, aproximadamente a las 4 de la tarde. Estaremos en espera de eso y las movilizaciones no se van a levantar hasta que no se firmen los convenios públicos. Pero sí, nosotros ya como central un líder de trabajadores no podemos estar ajenos a las reivindicaciones que están escuchando los trabajadores de hoy día. Creemos que las condiciones de trabajo que tienen estos trabajadores realmente se dejan mucho que desear. Lamentablemente muchas de las situaciones están escondidas y tienen que ser visualizadas, especialmente durante las negociaciones colectivas. Hoy día nos estamos dando fuerza. Esta empresa realmente deja mucho que desear en el tema de las condiciones de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!